Añoquito se le ha quedado el trivillo en la guayaba Yo la guayaba No le queda ese trivillo en la cabeza Hasta con un pique uno empieza a cantarla Dios, Dios Y a mi lo que me da es La explicación que me da Juan Julio Gil ¿Qué dice Julio Gil? No porque Juan Julio dice No porque soy un tipo ¿Ese es JJ? Juan Julio JJ Ah, ¿qué es? ¿Qué es? Juan Julio Juan Julio Gil Ah, no, eso no es mío Bueno Eh, dice por aquí Dice Ryan Cambero Dice, huepa Esa salsa de Raúl Marrero tan bajita Y dice que sí Que se parece a la guayaba Sí, bueno Le están dando toda la razón a Juan Carlos Eh, dice Estíguo Arsolano ¿Qué dice? ¿Quién enamoraría? ¿A quién? Si tuviera un filtro mágico A Yara Ramírez ¿Cómo? Yo tengo mucho que no veo A Yara Por eso tengo como una referencia Como que está A Yara Personal tengo mucho A caballo Dice Juan Carlos Fría Que su filtro mágico Lo usaría, ¿tú sabes con quién? ¿Con quién? Con Jenny Berenice ¿Quién coge la coerción por ella? ¿Quién la coerción? Tres meses de coerción ¿En serio? ¿Quién coge? ¿Tú sabes que ella tiene su público? Ella tiene su público Sí Jenny Berenice la coerción Mira, Lourdes Ceballos Mira, Lourdes Ceballos No sé Oye, una pregunta No, no No, no Eso sí, Correa 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 sale tres días al país No, no, no Porque él siempre Ah, yo estuve tres días afuera ¿Cómo está de aquí? Él no sabe nada Oye, una pregunta No pregunte ¿Quién es? No 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 me debe ¿Quién es? ¿Quién es? Yo te digo Sí ¿Tú sabes quién? No, no, no La guaya La guaya Yo la guaya Mira, tú dices Lourdes Ceballos Dices Lourdes Que ella con un filtrico mágico ¿Tú sabes quién enamorería? ¿A quién? Andy D'Auager Concierto y Andy Hace mucho tiempo Yo no lo veo Él tiene su triálogo No es el programa de él ¿En el día de su renda? ¿En el aerolibre no es? ¿O en el Caribe? Él tenía su programa de triálogo Pero hace día que no era Y tenía una sesión En el show en Medidia con Ay, sí No, pero hace mucho Hace mucho Yo no sé de Andy Andy, déjame saber de ti Pero bien ¿Eh? Ay, dice la comadre Yaskar Ay, no sé si sabe de pintura Esa picarola Esa es mía Dios mío Que con unos años Oh, pero mira Yara Yo te lo dije Sí, ella está muy bonita La guaya La guaya Yo la guaya Yo también la guaya Mira, dice Yaskar Aminaya Que ella le daría un filtro mágico ¿A quién? ¿A quién? Me pone la persona Pero en inglés o en español No, vamos a buscarlo aquí A ver ¿Quién tiene este hombre? ¿Quién? Juan Raymond ¿Quién? Ryan Reynolds Ryan Reynolds Ah, no, pero es que No, ese no Agua Raymond Ah, porque Ryan Reynolds Uno que se ve bien Agua Y ya, Raymond No será ese el de la... No sé No, no, pero escriba bien, comadre Para ver quién es el tipo Porque Ryan Reynolds tiene zumbiado Pero no lo sé Pero bien Ese ya era Agua, ya Agua 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 Tanto que guaya Oye, pero ese tipo está bien ¿Y qué es lo que está diciendo la... ¿Quién que dice? Ese Agua Ray Agua Ray ¿Quién es ese hombre? Ay, qué periós ¿Y qué periós ese que tiene? Entonces ella dice Que con unos años menos ¿Y qué es lo que ella quiere? ¿Qué va a ver, no? No, pero a ella, seguro A ella, no Ay, amiga, no importa Ah, sí, porque es una nueva vida nueva Es una Colágeno, colágeno Colágeno De vez en cuando Una dosis de juventud Profesor, dice Mikey Villa Dice por acá Que me disculpe Venezuela Pero que me dejen albermena Oh Oh Ay, mi madre Agua, ya Ay 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 Dame el misail ¿Qué periós ese que ella tiene? Dios mío Mismo golpe Está echando los perros Aquí está la gente Puente decir que Oye, pero Protege a Yara Que de nosotros Ay, obvio No, pero no, déjala No Dejala De nosotros Ay, ahora Dice Alberto Señores, pero yo me estoy enterando Como de unos nombres aquí ¿Pero qué dice Alberto? Dice Alberto Almanzarquil Con un filtro mágico Enamoraría a Aura Toribio La gobernadora de Santiago ¿Cómo no? No la he visto Yo no la he visto Pero vamos a ver La mejor gobernadora Pero espérate No tengo el placer de conocer Déjame ver Ah, ahora me hablamos de ella No Es que esta gente Pero salen de Santiago Yo salgo A su casa Pero venga Aquí Yo no tengo el placer De conocer Aguayaba Ay, yo la guayo Ahora, vamos a ver Vaya mucho Tanto que guayo Vamos a jugar ¿Vamos a decir filtro de aquí? No No ¿De dónde aquí? ¿De aquí del programa? ¿De aquí del país? Yo dije de aquí ¿Dónde bien? Claro Claro ¿Dónde uno? Oye, me creo Me dice la malona Que su filtro será Bulling ¿Qué? Bulling 47 ¿Qué? Ay, mi madre Un crush con un lente Bueno, vamos a ver Dolph y Pelay Ah, pero bien A ese nivel Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ahora, ok Ahora Toribio No, pero muy elegante Sí, una muchacha Una señora elegante Joven Gobernadora de Santiago Es un lente Es un lente Ay, Jennifer Con esa Con esa Esa reta Para no pelar Ay, Jennifer Mira quién ha llegado Ay, 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 ay Vamos a tener aquí Un break Para hablar complicado Ay, sí Mira Dice Jennifer Un puto Dice Jennifer Mi amiguita Jennifer Yo me voy Dice mi amiguita Jennifer Dice Ay, profesor Si yo tuviera un filtro mágico Con el poeta y periodista Vanilejo Sabinista Y amigo suyo Ay, padre No me quede decir Yo sé quién Oye, de qué te dice Dios tolo Poeta y periodista Vanilejo Y sabinista El padre de las Paolas Ay, mi madre La guayaba Y yo la guayo Dios mío Ay, 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 ay Esto sí está bueno en este programa Es el mismo golpe Dios mío